Muy buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy Astal Hoy hace un año, hoy 6 de diciembre, hace un año que acabé el tratamiento de la ortodoncia invisible de Dr. Smile Abajo os dejo el enlace de mi primer vídeo con el resultado final os explico todo el tratamiento, os explico todos mis consejos y todo os dejo abajo el enlace, pero os voy a contar este año hasta ahora cómo ha ido, a ver, yo en su momento cuando cogí el tratamiento sólo había el retenedor removible que son unas fédulas para la noche los primeros 6 meses te lo pones todo el día, o sea, igual que las fédulas pero ya sólo está, y a partir de los 6 meses sólo por la noche vamos a ver, puntos buenos, sólo lo llevo para dormir y son estos, ¿vale? también, lo bueno de la ortodoncia esta es que he cogido el hábito de cepillarme los dientes varias veces al día antes casi no me he limpiado los dientes ahora es mínimo dos veces, por la mañana y antes de irme a dormir claro, como me tengo que poner el retenedor he cogido el hábito y claro, me cepillo los dientes antes de ponerme el retenedor ahora, Dr. Smile ofrece el retenedor fijo que es poner un aparato de hierro por dentro para no tener que estar cada día con las fédulas si en su momento estuviera, yo me lo hubiera cogido sé que ahora se puede coger, pero no puedo así que, de momento voy a aguantar aún con el retenedor removible recordar que son las fédulas y el retenedor fijo es el aparato de hierro por dentro para que no haya movimiento de los dientes al final del día, cuando yo me vuelvo a poner el retenedor noto un poquito de presión porque durante el día los dientes se mueven así que cuando acabéis el tratamiento sí o sí poneros el retenedor porque si no acabarán mal alguna noche me he olvidado y cuando la siguiente noche me lo pongo noto la presión mucho más fuerte me habéis hecho un montón de preguntas en este año desde que colgué el primer vídeo sobre Dr. Smile yo estoy muy contento con el trato que he recibido si lo vais a coger que os quede muy claro y preguntar mucho lo que os incluye el precio que contratáis porque por ejemplo a mí me incluía una limpieza bucal cuando la pedí me dijeron que no, que no la tenía pero cuando yo firmé el contrato en esa época aún estaba incluido la limpieza bucal por lo tanto me pidieron disculpas y la limpieza la tuve gratuita recordar que hay que tener mucha constancia limpiarse muy bien los dientes me compré un cepillo de dientes eléctrico oral B que se me ha estropeado dos veces tengo unas peleas con oral B que no veáis y espero que se solucione pronto porque estoy por hacer un vídeo enterito solo hablando de oral B porque estoy contentito bueno ¿qué más? ahora sí que a veces ofrecen el retenedor ofrecen también a mí me venía incluido en el precio los retenedores removibles también ofrecen blanqueamientos ofrecen varias cosas recordad todo va una vez estáis en tratamiento todo va por la aplicación ¿de acuerdo? o sea no vais en ningún momento al dentista solo cuando os hacen el escaneo y después si queréis alguna limpieza y tal podéis elegir un dentista que esté asociado con Dr. Smile ¿qué más? pues eso yo si pudiera me lo haría el fijo ¿vale? para tenerme que olvidar ya de por sí para siempre ya de los retenedores esto representa que la vida útil son de un año por lo tanto yo me los tendría que cambiar ya pero también son en su momento me dijeron que eran 200 euros no sé si habrá subido o no claro 200 euros cada año como que ahora mismo no me viene bien el otro creo que eran 500 pero son 10 años ¿vale? que es lo que os comentaba así que muchísimas gracias todo el mundo que habéis preguntado sois muchísima gente que me ha contactado por Instagram por aquí por mensajes de de YouTube si tenéis dudas escribírmelas aquí os contesto a todos después también he tenido muchas críticas de ah es que solo solo leo críticas de DrSmile vamos a ver como en todo yo no he tenido ningún problema pero ni uno pero como en todo recordar que a mí DrSmile en ningún momento me ha apagado ¿vale? o sea yo cuento mi experiencia real y verídica como os conté en el primer vídeo yo totalmente neutro y os cuento mi experiencia 100% real bueno pues como en todas las empresas cuando alguien se queja lo publica por todos lados pero las cosas buenas normalmente no se publican o sea es más fácil poner una queja que una felicitación eso en todos lados y en Portaventura pasa es más fácil leer quejas en internet sobre las colas o cosas de Portaventura que no de las cosas buenas así que eso no os fiéis de todos los los comentarios negativos siempre pasa hay problemas es como lo que os comentaba ahora de Oral-B con Oral-B estoy teniendo problemas me ha salido defectuoso se ha reparado ha vuelto a salir defectuoso y eso pero como os he dicho si la cosa va bien nunca se dice nada pero cuando va mal es lo primero que se hace quejaros en revés tema de también mucha gente me ha hablado de la financiera yo lo pagué a Tocateja no tuve ningún problema solo que me llegó la carta también mucha gente me ha dicho llevo tres meses y aún no he recibido la carta paciencia a mí me tardó unos dos unos dos meses en llegar claro yo ya con el tratamiento y a mí no me llegaba la carta de la financiera en la financiera en la carta te da la opción o de pagarlo a Tocateja o a fraccionarlo el problema que te llegue todo el tratamiento antes de empezar a pagar primero que crea incertidumbre y que si alguna tienes algún problema ya con la financiera como ya tienes el producto poco puedes reclamar porque ya estás usando el producto también recomiendo nada más te llegue el kit el tratamiento empezar ya a usarlo porque también desde que os hacen el escaneo hasta que os llega también pasa un tiempo y los dientes se pueden haber movido también mucha gente me decís es que llevo dos dos o sea cuatro semanas llevo un mes dos fédulas por recordar que cada 14 días os cambiáis de fédula y no estoy notando nada tranquilos yo noté los cambios a partir de la quinta o sea del quinto mes o sea eran siete meses y claro yo no me daba cuenta recordar también colgar foto cada semana aunque la fédula la cambies cada dos ir colgando las fotos lo de las fotos es muy importante en el contrato lo pone no sé si ahora habrá cambiado o no pero el no colgar una foto una o dos semanas hace que perdáis la garantía de poder corregirlo si no quedan cien por cien y eso recordar hay gente que la primera segunda fédula no nota presión poco a poco cada persona es un mundo cada boca es un mundo y paciencia si veis que han pasado lleváis cinco o seis fédulas y no estáis notando nada es muy raro porque vais viendo en la aplicación y en la simulación que os mandan al principio antes de firmar podéis ver pues vais pasando y vais viendo cada lineador como os tendría que estar dejando los dientes qué más es que estoy me están viniendo muchas cosas en la cabeza que me habéis preguntado y ahora me he quedado ya sin de esto eso es más o menos lo que más me habéis preguntado recordar abajo si tenéis más dudas irlas preguntando en el otro vídeo también si tenéis dudas las podéis preguntar a ver si estáis aquí ya preguntármelo aquí también suscribiros a mi canal porque muchísima gente habéis visto el primer vídeo pero no os habéis suscrito así que suscribiros y nada eso también en Mercadona venden os enseñé en Mercadona o sea cuando hice el primer vídeo os hablé que yo para limpiar los dientes las fédulas usaba un gel de Mercadona de manos desinfectante lo dejaron de fabricar y ahora uso el jabón el jabón normal el blanco de Mercadona vale yo quería que no tuvieran sabores ni gustos porque si no al ponértelo sabe a jabón pero bueno ya no lo noto y nada también en Mercadona venden unas tabletas desinfectantes para las dentaduras y eso también las podéis usar para meter alguna vez a la semana o dos cada dos semanas meterlas en un vaso con agua y meter la pastilla cuando empezáis el tratamiento os viene o al menos en mi época hace un año me vino un tubo con las pastillas pero claro se acaban y el retenedor removible hay que irlas desinfectando yo las lavo cada día antes de ponérmelas y también por la mañana cuando me limpio los dientes también lavo limpio las cédulas vale para que se queden todo el día limpias o sea no tenerlas ahí sucias durante todo durante todo el día vale es muy importante no lavarlas con no las laves con pasta de dientes porque la pasta de dientes las podría llegar a rayar pero bueno que como son por la noche da igual pues eso en Mercadona tenéis en Mercadona tenéis esas tabletas para desinfectar dentaduras y esto y nada ahora mismo no sé si me dejo algo recordad suscribiros darle a la campanita si tenéis una sonrisa perfecta y ya habéis acabado el tratamiento de Dr. Smile también me gustaría que me lo comentarais un año después está igual mirad en el vídeo anterior os comentaba que aquí no había bajado la encierne quedaba mucho hueco aquí y aquí pues han acabado bajando se ha rellenado el hueco aquí se ve un poquito y aquí ya ni se llega a ver ya me avisaron de que tuviera paciencia que muchas veces acababais rellenando claro al principio tenía muchísimo hueco y ahora estoy mucho más contento ¿vale? ha pasado un año desde que acabé por lo tanto un año que los dientes no se han movido y ya las encías han hecho su trabajo para rellenar un poco el hueco que había y nada os quiero enseñar el jersey que llevo que es del 30 aniversario aquí no se lee mira aquí 30 años de magia y la espalda no sé si lo estáis viendo bueno es el Spirit Jersey del 30 aniversario de Disneyland París me ha llegado hoy lo tenía comprado desde hace bastante tiempo pero el envío ha ido lento pero bueno por fin lo tengo y nada me he ido del tema de los dientes pero muchísimas gracias espero que os haya gustado espero que os haya servido de ayuda tengo el kit el kit blanqueador de Doctor Smile que lo tengo que usar el problema las instrucciones son bastante malas y por lo que entiendo es mucho rato y es mucho percal os haré vídeo de cómo se usa y lo usaremos aquí juntos así que a ver a ver qué me traen pero bueno que muchísimas gracias a todos espero que os decidáis en hacer el tratamiento porque yo un año después y estoy súper contento de verdad o sea que nada cualquier cosa me decís muchísimas gracias y nos vemos muy pronto ¡Apa!